¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Descontroland 2.0 Detrás de mí saltando como conejito en pradera ¡Está Rizerbeck! ¿Cómo estás Rizer? ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos hoy, día 6 de Enero ¿El día de hoy estamos hoy? ¿Día de qué? ¿Día de qué? ¿Día de qué? Día de... Día de la mesa de encantamientos Si es eso, ¿no? Día de los güeyes magos, digo, los reyes magos Ah, sí, hoy es día de reyes... Bueno, para los que no sepan Porque a lo mejor en sus países no se celebra eso Pues aquí en México se suele celebrar en este día el día de los reyes magos Eh... Y pues ese es el día de hoy Aunque no, ¿no? ¿Muchos lo celebran? ¿En Durango lo celebran? Aquí en Aguascalientes, ¿no? Depende de la familia Aquí en Aguascalientes, no Yo creo que más bien los que lo celebran son los que vienen de México Porque en el Estado de México sí se celebraba mucho Pero bueno, ese ya es otro tema Nos estamos saliendo del objetivo El día de hoy estamos en Descontroland Y en Descontroland no es día de los reyes magos, ¿no? Vean nada más la jauría Veanlos todos atentos ¡Felices! Y contentos Déjales, doy un pollo Yo tengo pollos, muchachos Se lo ganaron, se lo ganaron Píquenle No, no les des pollos, güey No, sí, pollos, pollos No les des pollos Pollos para que le piquen Yo tengo pollos Pues como yo no tengo perros Puse unos pollos aquí afuera Píquenle todos A ver, déjalo Se los va a comer, no puede ser, Epsilon, no, déjalos Yo tengo 47 pollos, ¿quieres? ¿47 perros, será, güey? Porque ya son demasiados No, 47 pollos cocidos Tengo, ¿quieres pollo o no? Échame 10 Tengo 17 Échame un diente, Epsilon Ahí estás Ecolecuá Eso Ay, me los dejaste caí De pechito Como recién caído al agua No, no, no Cáigale, mi Riser Cáigale Bueno, en el capítulo pasado Que estuvo en el canal de Riser Estuvimos minando Para ver si lográbamos Conseguir un diamante más Porque en el capítulo pasado De aquí, del canal Yo pensé que ya tenía lo suficiente Para hacer la mesa de encantamientos Pero resultó que No No era así, señores No, 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 no Para la mesa de encantamientos Requería de dos diamantes mínimo Y solamente me quedó uno Después de haber hecho el pico Así que bueno Retomamos Ese objetivo De conseguir el diamante Ya tengo aquí el libro Tengo la obsidiana Tengo el diamante Bueno, los dos diamantes Seis Técnicamente porque el Riser se lució Encontrando seis diamantotes Que por cierto Voy a dejar el resto acá No los vamos a ocupar todos Entonces hay que guardar aquí Los otros cuatro Y nada más nos quedamos con estos dos Y vamos a craftear la mesa de encantamientos aquí Ahora Aquí es donde viene El reto más grande de todos Riser ¿Estás listo? ¿Estás listo para el más grande de los retos? ¿Sí sabes cuál es el más grande de los retos? ¿Por qué haces voz de Chabelo? Riser ¿Cuál es el reto más grande de todos? Recordar ¿Cómo se craftea la mesa de encantamientos? Ese Ese es el reto más grande de todos el día de hoy Así que vamos a ver si me acuerdo A ver Venimos acá Según yo es un libro hasta arriba Cuatro de No, 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 no ¿Qué me estás diciendo? No tengo suficiente No tengo suficiente obsidiana, Riser Ahora resulta que me falta uno de obsidiana Creo que me falta uno de obsidiana Sí, sí, sí Bueno Cambio de planes Me lleva la Me lleva la chiripiurca Bueno, cambio de planes, señores Tengo el pico de diamante Así que vamos a ir rápidamente Lo único malo es que llevo conmigo los dos diamantes Y si los pierdo Rueguenle a Kamisama que no sea así Échamelos Ya bajé Ya bajé, men Ya bajé Me la voy a rambear así No, pero mira Hay lava aquí No, hay lava aquí inmediatamente Y de hecho llevo un balde con agua Así que No, no, no hay por qué llorar No hay por qué sufrir Uy, qué bonito se ve Por cierto, me acabo de acordar Que tengo activado los shaders Los shaders Para los que no sepan qué son los shaders Pues son los que hacen Que el juego se vea Así más bonito Más atractivo Con mayores gráficos Aparenta tener más gráficos De los que tiene realmente Pero en realidad Lo único que cambia es la Lo único que cambia es la La iluminación Así que Pues no es nada del otro mundo ¿Sabes? Nada del otro mundo Voy a poner aquí este charco Por si hay lava Detrás de este Para que se convierta En obsidiana Inmediatamente Bueno Eso es lo que les Lo que se me había olvidado Decirles al comenzar el capítulo Ya tenemos los shaders activados Se ve Uy, qué les dije La lava Pero lo malo Es que la mugrosa lava Se llevó de corbata Al obsidianito Así que A don obsidiano Ando haciendo el cuarto Para la mesa Ahí está Ya tengo otro Ya con eso Vale Me parece Muy bien Me parece excelente Mister Don Riser Riser Toño Macías Señores Con ustedes Está en la casa ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué tan grande lo hago? Silón Ando viendo más o menos Las dimensiones de Es que de repente Hablas bien Quedito No te escucho Riser Estoy pegado al micrófono El Silón Es que de repente Hablas así como Hasta mis perros locos Se escuchan Ah si tus perros Si se escuchan Eso si Ni como no escucharlos Ni como no escucharlos Riser Ya ni yo Es que son chihuahuas Yo ni yo Mi perra es chihuahua Y no se escucha Es que tu perra es calista Así no es Carajo ¿Cómo era? Así no es A ver No Riser No Riser No No me acuerdo Cómo se craftea esto Creo que voy a tener Que googlearlo Déjenlo googleo Porque si no Nunca vamos a salir de aquí Y voy a estarle buscando Por todos lados Yo nada más estoy moviendo Las cosas de un lado Para otro Riser Lo que si me acuerdo Es que esto va así Ah ahí está Yo pensé que necesitaba vidrio Y no se necesita vidrio Entonces ¿De dónde carajos? Me dio para aquí En Silón ¿De dónde carajos Aquello que se necesitaba vidrio? No sé La verdad no Estoy tonto No sé qué pasa Pero bueno A ver Ahora el dilema Riser Ven para acá por favor Necesito de tu colaboración Arquitectónica ¿Dónde vamos a poner La mesa de encantamientos joven? Ah mira Ven ando haciendo esta cosa aquí ¿Esta cosa aquí? Ven Ven para acá Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¿Dónde estás? Mira por acá podemos hacer algo así Pero lo voy a hacer más grande Pero es que tienes que tomar en cuenta Las librerías Que van a ir las librerías Entonces mira Pon tú que la mesa de encantamientos Va aquí En este punto voy a poner un bloque De lo que sea simulando Que es la mesa de encantamientos Y tiene que haber un cuadro de distancia Para las librerías Entonces las librerías Tendrían que ir así Ajá Así Sí, sí, sí Y así Ajá Y acá Sí, sí, sí Así tendrían que ir las librerías Más o menos ese es el demo Ah, no, pero lo voy a hacer más profundo pues No, pero así queda bien Fíjate que así como lo tienes Así queda bien No, pero para que tengamos espacio Para salir y entrar Pues es que es aquí Ah, no, dices Pues no hay necesidad Nada más es entrar aquí ¿Te acuerdas cómo la tenía yo En Descontrolan 1.0? Sí, sí, sí Así igualito Nada más es entrar aquí y salir Entrar y salir O sea, así como lo tienes Está bien De hecho yo diría Que dejaras esos ahí Porque si no van a spawnear cosas Aquí atrás No Ah, le vas a poner Ok, para que se vea bonito Ándale, mira ¿Qué espíritu tan arquitectónico Tiene el Rizzer? No, pues si yo acá Iba a ser casa Yo iba a ser maestro Epsilon de obra Maestro de obra ¿Qué estabas estudiando Antes de ser youtuber? Este, la verdad Artes visuales Artes visuales Desde niños Siempre me gustan todo el arte O sea, como que Pero sabes que ¿Sabes qué pasa? Sí, o sea El artista visual O sea, ¿qué comprende El arte visual? Eso es lo triste Si no, no es cierto El artista visual Se encarga de Pues es que realmente Ya no hay trabajo Tanto para eso No, la verdad no Se encarga de De proyectos De, por ejemplo De embellecimiento A Al estado Por ejemplo Hacer proyectos Para promover el arte Estatuas y cosas de esas Que se ponen en el centro Histórico Y cosas de esas Pues aprendes varias cosas Aprendes a hacer estatuas Este, envasiado Aprendes a pintar Esculpir Este Pues sí, la neta Eso no deja mi Rizzer Qué bueno que renunciaste No No es cierto No es cierto Rizzer Termina de estudiar Pues puedo hacerlo Pero eso la verdad Ya no Porque la verdad Es que Te metes a la escuela Y cuando tú ves Que la mayoría Consume drogas Epsilon Y que la mayoría Es que los artistas Así son Rizzer Los artistas Así son Son hippiosos Todos los artistas Son hippios Quiero 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 hacer Claro que Quiero hacer Quiero dejar bien claro Que no es la regla Porque Capaz Es un cliché Eso es un cliché Nada más Pero la mayoría Sí son así Entonces Lo triste es Cuando tú acabas Y ves que hay gente O chavos de ahí Que ya acabaron Y están sin trabajo Entonces Yo no quiero hacer eso Entonces Por mucho que me guste Sí pero pues no No voy a comer aire Ni tampoco voy a comer arte Así que dije Me piro como vampiro Y me fui Al tiro con las librerías No las vayas a quitar Claro Claro Yo te dije Que voy a ser arquiteto ¿Arquiteto? Y ahora Y ahora También contemplé Estudiar arquitectura Pero la verdad Es que me parece Muy plano ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo que Me falta ahora? ¿Qué? Eh caña Voy a salir un momentito ¿Quieres estudiar arquitectura? ¿De qué? No pues ya me la gasté Toda en libros Quería Quería Pero Como Vengo así De que me gusta El arte y todo ese rollo Me la voy a rambear Una cosa es Ir a una casa Y otra cosa es Pues Expresarte Pintar algo Dejando de lado Ese tema Voy a casi Estarte de rollo Está todo bien Crecidito Oye Destruyeron un sembradío De zanahoria O tú lo hiciste Ah no Estas son las papas Son las papas Yo metí mucho ahí Ajá ¿Y sembraste la papa? Metí más papas y más zanahorias Ah Sembraste la papa que me encontré Yo ni sabía Yo la dejé guardada la papa Ah no Te la di a ti ¿verdad? La papa Ya me acordé que te la di a ti De hecho ya están todas Ahorita nos los dormimos Y las cosechamos Y las volvemos a plantar Espero que si se vea Si se ve ¿no? Si se ve Es que con los shaders Como que Como que pareciera Que se ve un poquito más oscuro Y de hecho creo que Se ve más oscuro Se ve más oscuro en la noche Pero si se ve Fíjate que esta versión De los shaders Está bien hecha En la noche si es más visible De lo que era antes O sea antes si Definitivamente no se veía nada Pero ahorita si Ahorita si se ve Ya llevo caña Pero falta más Yo usaba una versión De shaders Que Que tenía varios Varias tipos de veces Que chocolate Y que re Caray Me creerás que te confundí Con un zombie Rizzer No que puedes Es que hay un zombie Con armadura aquí afuera A mí me gustó los cuerpos del infierno No es que hay un zombie Con armadura aquí afuera Y pensé que eras tú Uy No yo no fui Llevan demasiados Me están rodeando Así que retirado Retirado Estratégica Señores A ver Lleguenle valientes Ahora sí Lo que muy valientotes Muy valiente Se ve bien chido Con los shaders Cuando das un espadazo Brilla la espada Se ve chido No me había dado cuenta De eso ¿Huah? ¿Huah? Con esta versión de Minecraft ¿No? Entonces ya ves que Cuando das un espadazo En esta versión Se ve como un tajo Se ve que da un tajo En horizontal Un brillo ahí Ajá Se ve un brillo bien chido Bien estilo Jedi Al puro estilo Jedi Miren ¿Eh? Puro power Puro powerful Ya está amaneciendo Te iba a decir que si nos íbamos a dormir Pero ya está amaneciendo Entonces lo único que voy a hacer es Comerme un pollito Un pollito Y voy a ir a buscar más caña Que debe haber por ahí No sabes qué Mejor Voy a hacer lo siguiente En vez de estar buscando caña Estos 12 de caña Que acabo de quitar La voy a volver a plantar Y así aumentamos un poquito más La producción Así es Tienes que pensar a futuro Yo pienso a futuro Yo pienso a futuro Si no pensara a futuro Sería youtuber O algo así ¿Qué pasó? Dile ¿Qué pasó? A ver Los youtubers somos chidos Los youtubers somos la hostia tío La hostia tío A ver Vamos Vamos Bien Se muere Se muere Ahora vamos a sacar todo esto Porque ya está todo crecido Bien crecido La zanahoria ¿Ve qué bonito se ve? En serio Que me encanta Cómo se ve con shaders El juego Se ve de lujo El minecraft El minecraft Se ve de lujo Ahora ponemos zanahorias acá Bien 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 Esto debería hacerlo fuera de cámara Lo siento Pero Pero a Reaser No, pues lo siento A Reaser se le ha olvidado Ehm Cosechar todo esto Así que Es comida potencial Para nosotros Comida potencial Para nosotros Hizo los cubículos Hizo los cubículos Ok Los cubículos Ahorita los ves Para que guaches No, pues yo me ando Acá encargando De la decoration De la decoration Si se ve regacho Riza ¿Para qué le haces al Mickey? Mira a este vato Retractate Me retracto Está bien Hubiera usado El meme El meme de Nacho Libre Que dice Quita esa basura Oye, por cierto Por cierto El meme Que me dijiste En el capítulo pasado Justo terminando De grabar Cuando nos despedimos Ya de la llamada Y todo Lo viste Voy a mi cuarto Y abro Abro en el Facebook En la tablet Y lo primero que aparece Es el memazo De De Wodka dice Gózenlo El de Wodka dice Gózenlo Donde dice Jale aquí Si Wodka dijo Gózenlo ¿No viste el comunicado Que me dijiste Me dijeron De Peña Nieto Donde dice ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ah, si ¿No viste? Si, si lo vi Lo vi en vivo Lo vi en vivo Cuando lo estaban transmitiendo Y dije No puede ser tan idiota Este mono Ya le hicieron meme Si, ya le hicieron meme De volada Es que se lo merecía La verdad Dice Cuando entras a tu cuarto Y está tu prima Diciendo Onichan semidesnuda ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué pasa? Mi chiquete está bien loco No, Macayu La neta, eh Ay, se Iba a craftear una mesa De crafteo Pero no Aquí hay una ¿Para qué vamos tan lejos? Aquí Es que no traigo mi asadón Creo No, no lo traigo Mi asada Asadón Como sea que le digan En sus países natales Asada de madera Aquí dice Así que Le llamaremos asada Por el día de hoy Van a decirlo de Monterrey Se llama Guadaña Dice carne asada Viejos El alca El alca va a decir No se dice carne asada Va a venir al capón Y va a decir No se dice carne asada Muchachos Mira, yo veo cañas De aquel lado Eso sí Veo cañas de aquel lado Vente, vámonos En los barquitos Acuérdate que vamos rápido Y el otro lado Oye, si es cierto Podríamos aprovechar Para explorar el mundo ¿Te parece si agarramos Los barcos Y nos aventuramos? Oh, no, 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 no Ya tengo una más grande Idea toda Ay, carajo Uy, por poquito Y me la parto Brinqué Just in time Just in Es agua Tan bonita Y resplandeciente Bueno ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer Riser? Ya me acordé Ya que tenemos La mesa de encantamientos Lo mejor que podríamos hacer Sería Empezar a crear pociones ¿Y sabes qué necesitamos Para crear pociones, no? La hueá del nether Exactamente Entonces Vámonos Directamente Al nether Nos vamos a ir Al nether ¿Estás listo? ¿Estás listo, Riser? ¿De verdad? No siempre ¿Sabes qué? Me voy a llevar otra espada Porque nada más tengo esta Y ya se está Petateando Se me está petateando Que saqueador del DF, carnal Así de lito estoy Déjame Crafté otra espada Porque esta no va a aguantar Mucho más, eh Permíteme Permíteme, joven Permíteme Permíteme Oye, por cierto A ver si alguien Me puede explicar ¿Qué son las pepitas? ¿Para qué sirven Las pepitas de hierro, eh? Porque yo no sé La verdad Hay muchas cosas Que desconozco De esta versión de Minecraft Si alguien me pudiera decir En los comentarios Para qué sirven La manzana, ¿no? Pero con las pepitas de oro Pero con las de hierro ¿Qué haces? Ah, cabrón Yo no sabía que había No, pues es que no había Estas son nuevas Son nuevecitas Entrele, mi riser Entrele En la lava, ¿no? Méndiga, puerta flotante Arriba del lago de lava Y valimos caca En ese instante ¿Qué? Se está tardando mucho Ahí está, ya salió Ya salió Por los shaders Pues sí tenemos lava aquí Justo enfrente Bueno, acabo de quitar los shaders Porque si no No se ve absolutamente nada En el nether, la verdad Ah, sí Los magma bloques Esos son uno de los bloques nuevos Que se acaban de implementar En esta versión de Minecraft Versión de Minecraft A ver Voy a quitar el Haber dicho No se ve nether, Epsilon No se ve nether en el nether No se ve nether en el nether Así que quité los shaders Y ahorita lo primero Que nos encontramos es cuarzo Que me lo voy a llevar Aunque no vinimos por cuarzo Pero puede ser útil ¿Sabes qué riser? ¿Podríamos implementarnos Méndigos sistemas Automatizados Legendarios Y guadalupanos Que nadie ha visto jamás En su vida? A ver, Epsilon Ahorita venimos de exploración Por uno que otro Este... Cositas No es nada lo fácil Tampoco nos vamos a rambear De ir a buscar No, no, no Yo quiero cabezas de wither Rizer Yo quiero cabezas de wither No, vamos Bueno, aprendemos a nadar Y ya quieres gatear No Vamos a... Vamos a... A ir con cuidado ¿Entonces te quema esta piedra? ¿O qué te hace? Sí, sí Tienes que quitarla De una manera extraña Yo la pude agarrar Tengo ahorita 21 Ok Ya la estoy quitando ¿Pero para qué sirve? La pregunta del millón de dólares Mira, ven Mira A ver ¿Te fijas? O sea, alumbra Alumbra Ah, no, no es cierto No alumbra No, no alumbra No, no, no No, sí alumbra Pero muy poquito Alumbra, pero muy poquito Alumbra, sí, sí, sí Sí veo que alumbre Pero... O me la voy a llevar Mira, ahí hay un slime Ese lo ocupamos A Mr. Slime lo ocupamos Déjalo, mato Ay, pero con esta no, mono Es así Ah, sí Te me vas a poner violento Muere Listo Ay, ni uno solo No me dio Ni una sola cochinada De esas ¿Cómo se llama? Crema magma No me dio ni una Ni una Bueno, podríamos llevarnos De estas, eh Entonces, si no encontramos Piedra luminosa Lo que podríamos hacer Sería llevarnos Ya la encontré Ah, sí, piedra luminosa ¿De qué lado? Ah, sí, ya veo De aquel lado también Y hay arena de almas También de aquel lado Necesitamos llevárnosla Pero ocupamos las verrugas Del Netherreaser A ver si encontramos Una dungeon o algo Ocupamos las verrugas De mi abuelita, brother Las verrugas ¿A poco tu abuelita Tiene verrugas? Men, no manches Pues no sé Ya Mi abuelita Ya no estaba Pero Yo digo que a lo mejor Ahí sí había A lo mejor sí tenía A ver Subimos, subimos Subimos Subimos, subimos Subimos Aquí en la parte de arriba ¿Te subiste O hacia dónde fuiste? Subí, nada más Subí, subí, subí Ok Pero ya quité toda esa cosa Entonces sí voy Hacia donde tú estás Donde a 56 Ay, eso es muy poquito No manches Pero ya no veo, man O sí, mi epsilon Hay que ¿Cómo decís? Hay que Capear lo que haya Hay más allá En la parte de arriba ¿Sabes qué? ¡Ah! Ahí está la fortaleza Oh, ya la vi Es cierto ¡Uy! ¡Ah! Mira aquí, mira, mira Ah, y aquí hay más Sí, 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 sí Aquí hay más ¡Hola, Porky! Yo soy amigos puercos Sí, pero Porky no hace nada Es buena onda Es compa Es compa Fui a los 15 años de su hija Así que No, no me va a hacer nada A ver, yo voy a buscar otra menita Es Brody Es Brody Ah, aquí hay tierra Piedra de... Ah, aquí hay más, lol Hay mucho, hay mucho Hay mucho de dónde sacar Oh, ya encontré un... Ya encontré los... Los... Los Blaze ¿Los Blaze? Oh, las varitas de Blaze Las requerimos para hacer las... Las de pociones Así que... Mátate, reviéntate unos 2, 3 Para ver si sueltan una o dos Tenemos que tener varios... Voy a ir a otro slime La idea sería tener varias... Eh... Cositas de esas de pociones Para... Para poder tener... Varias pociones Para poder hacer varias pociones a la vez Hombre, ni de pedo Me van a matar ¿Te van a matar? ¿Te van a matar, Riser? Sí, sí, sí ¿Cómo es posible eso? Bueno, me estoy curando Es que le voy a salir por aquí abajo Le voy a hacerle envolvente Envolvente El baiteo, Riser El baiteo Ahorita voy a ayudarte No hay pena A ver No hay pena De hecho ya vi un slime por aquí Muere, muere Muere Muere, bien Muere 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 Muere, bien Ahora bajamos Con este pico de eficiencia Va, va, va Que pica Con una velocidad y potencia Inimaginables Porque en México Hay talento Solo falta apoyarlo A ver Ya tengo Ve Tengo dos stacks Catorce Dos stacks Y catorce de piedra brillante Nada más los conseguí aquí A ver Voy a la fortaleza Voy rumbo a tu posición, Riser Voy a quitar un poquito De De arena de almas Que ya sabes que también se requiere Sí, aquí hay de hecho, eh Mira Voltea a ver a tu pompa ¿Dónde estás? Acá estoy Ándale Ahí voy Ahí voy Déjame Llevo nada más unos cuantos De arena de almas Ahí está Quitó esto Ya, señor Porque no haga esos ruidos Me da asco Cállese A ver Arena de almas Ya con 20 la hago Con 20 de arena de almas La hacemos, ¿no? Oye Nada más ¿Te acuerdas en dónde está la puerta? Sí, yo sí me acuerdo ¿Seguro? Por una vez en mi vida me acuerdas Bueno Voy a confiar en ti Hasta aquí sí Voy a confiar en ti, Riser Honguitos Hasta aquí sí me acuerdo Los honguitos son comida Los honguitos son comida Uy, los blazes Trae ese escudo, ¿verdad? Sí, pero contra los blazes no te hace paro Lo quema No, sí te hace paro Bueno, pues ahorita no me hizo paro Me quemó Es que no los bloqueaste bien El escudo lo tienes que apuntar A la posición a la que viene La cosa esa Tienes que aprender, mi Riser Mira, igual con las flechas Si no apuntas hacia donde vienen ellos Ya tiré a uno Me ahorré trabajo Y tiré uno a la lava Muere, muere ¡Ah! ¿Qué onda? De hecho, ahora que estamos en la fortaleza Digo, ya aprovechando Ten cuidado porque Debo de buscar las sillas Ten cuidado porque la mensada esta Te puede trolear Déjame buscar en las opciones A ver si hay algo Que quite la función esta De que el mono brinque automáticamente Que la verdad me castra demasiado Ya se lo acabo de quitar, Riser Te metes a opciones ¿Dónde estabas? En opciones y en controles En la parte de arriba Ahí dice salto automático Sí, nada más cámbialo a no Y todo listo ¿Ya agarraste el cofre? ¿Ya agarraste el cofre de la dungeon? No, no, no De eso vine porque Aquí pueden estar las sillas Y las monturas Esqueletito El baitello El baitello ¿Soltó? No Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Simón, a ver ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí, Riser? Hay una silla de cerdo Una silla de cerdo Entonces ya tenemos dos Uy, al tiro Al tiro que esto está vacío Voy a taparlo Porque nos puede trolear en algún momento Voy a tapar esto Yo tengo una silla de montura Yo tengo una montura de caballo Joder, esto está bien peligroso, Riser Podemos morir en cualquier momento Debería traerme unas pociones de resistencia al fuego Pero pues no tenemos como hacer pociones Sí, claro ¿Ya tienes vara de blaze? Eh, no No, pues es el primer blaze que veo ese que mataste tú Ah, ya encontré las verrugas Ya encontré No, no es cierto Olvídalo Pero lo que sí encontré fue ¡Ah! No me lo vas a creer, Riser ¡No me lo vas a creer! Un cofre con tres diamantes Y una armadura de caballito Lo vuelvo Y aquí hay otro cofre Ah, caray, este cofre ya lo robaste No, es el que yo acabo de agarrar Oh, Genius Genius, Epsilon Yo ya tengo una armadura Entonces ya la hicimos ¡Otro diamante! ¡No manches! Otro cofre con otra armadura Una de oro Y un diamante Y una espada de oro Y una silla de montar Voy a tirar esta carne de puerco Que no sirve para nada Voy a tirar esta piedra Que hay muchísima allá Y voy a tirar esta A ver, así Bien Oye, no manches esto Ya deberíamos regresar, eh Ya no sé Ya vámonos Ya vámonos Tenemos demasiada riqueza No hay que ser tan ambiciosos Porque luego por eso nos carga el payaso Por andar de ambiciosos Nada más debo encontrarte Porque no te encuentro, ¿sabes? Eh, yo, tú, tú regresa Yo sé por dónde Yo sé por dónde regresar No hay pena por eso Uy, no, olvídalo Olvídalo, Riser No te muevas, no te muevas, no te muevas Olvídalo, Riser Ya me perdí Aquí estoy Oye, es que aquí hay otra escalera Bajamos a ver si hay algo No, olvídalo Bueno, vamos a regresar Y luego venimos a A por lo demás, ¿no? Aquí bájala, bájale, bájale, bájale Y aquí a la izquierda está la puerta Bien ¡Vámonos! Pégale a ese güey que está ahí ¿A cuál? ¿A cuál? Al cerdo Ellos son buena onda, Riser No hay que ser agresivo Esta lava deberíamos quitarla Pero bueno Deberíamos quitarla Ahorita la quitamos Vente, vente Vámonos El Riser bien asustado Vamos a dejar este botín Y no sería para nada Mala idea Volver ahorita Para buscar las verrugas del Nether A mí me da miedo A mí no Yo no soy collón, Riser La neta La neta A ver, ahorita por lo pronto Dejamos estos diamantitos acá Puf, no puedo creer que hayamos encontrado diamantes Diamantes Ahora voy a dejar esta armadura de hierro Aquí para, digo, de oro Aquí para señalar que aquí vamos a guardar las armaduras y cosas varias Las armas van a ir justo aquí donde está esta espada de oro Aquí vamos a guardar las armas y la fregada Aquí lo de las cosas Vamos a guardar los materiales del Nether Los Netherblock Los Magma Block Los Nether Rerack La Tierra de Almas Bueno, bien El cuarzo también La piedra brillante Nada más hay que meterla aquí en donde está lo de las pociones Eso sí Hay que ponerlo ahí La silla del puerquito La otra silla del puerquito ¿Dónde está? Arriba de la comida Ah, la silla del puerco la dejé en el cofresote Están ahí las dos Bueno, aquí voy a dejar la otra En este cofre de acá del medio Y creo que es todo Creo que podemos regresar al Nether Ay, no tengo botas No tengo botas Y yo rambeándole, Rizer No, Macayu No, Macayu ¿Tenemos picos? Agarre otro pico, eh Simón ¡Ay, crafté un casco! Qué menso Bueno, ni modo De todos modos voy a craftearme otra armadura completa Porque ya está a punto de valer gorro la mía Me pongo las botas Y me voy a llevar unos pantalones Y me voy a llevar un peto Para cuando se me rompa la otra armadura Ahí está Eh, por cierto En esta versión de Minecraft Puedes hacer algo muy parecido a una mochila, ¿sabes? Rizer Rizer Re inicié ¡Saca! ¡Saca! ¡Con el Windows! ¡Vámonos ya! El Rizer agarró el orbe de... El orbe de... ¿Cómo se llama? El orbe de confusión, ¿no? Se quedó ahí ¡Vámonos, pues! ¡Hombre! ¡Vámonos recio, mi Rizer! ¡Vámonos recio! Vamos a volver Ahí va a haber verruga Sí, o sea, es de ley Es de ley que va a haber verrugas Nada más que... ¿Sabes qué vamos a hacer esta vez? Vamos a... A poner un caminito de antorchas para... Sí, es lo que te voy a decir Aquí te voy a decir Una No En la dungeon, Rizer Ah Pues igual tiene su chiste llegar hasta acá, eh Pues no, ya estando afuera... ¡Ay, carajo! ¿Qué te pasa, cosa? Espérate Una lágrima Una lágrima, Rizer Una lágrima Lágrima, lágrima ¿Qué nos dio? Lágrima Agarré algo Nada más dio este... Como que pólvora, vato No manches No nos dio lágrima Hija de su peloncísima Hijo de su peloncísima De veras No hay que ser No Oye, yo tenía un arco ¿Dónde quedó mi... ¿Qué carajo? ¡Oh! Te llovió desde allá ¡Ah, no más! ¡No más, cayó! Me la aplicó el vato, loco A ver, vamos Vamos a seguir avanzando ¡Qué puntería, eh! ¡Qué puntería! No sabía que te veían desde allá Pero ahora ya lo sé Y tendré más cuidado para la próxima Son más que nunca Son más fresh que nunca Tengo... Mira, mira, men Tengo el... El... Bueno, no Quería craftear un arco, pero... Tengo flechas, pero no tengo arco ¡Una calavera negra! ¡Oh, neta! ¡Dos calaveras negras! Dos calaveras negras Son peligrosas Quiero romperles en su jefa Son peligrosas, Mr. Reaser Son peligrosas Ahí viene una Ahí viene una Ahí viene una ¡Está loca, Epsilon! ¡Suénatela, suénatela! ¡Muere, perra! ¡Toma! Dándole con todo el estilo del mundo, mira Puro estilacho Ya se quedó abajo A ver, déjame una escalerita Me dio su espada fea No... ¿Sí? Espada de piedra, ¿no? ¡Ah! ¡Me pegaste a mí! ¡Hola, bonito! Creo que me pegaste Pero no, yo no Viene un señor ¡Ay, él iba a dar en su madre el cerdo! ¡No, señor cerdo! Aquí hay dos blazes, ese ¡Ah! ¡Ahí están las reverruras del Nether Reaser A nuestra izquierda! Vamos, vamos Vamos, vamos Hay que sonarnos a estos Porque si no nos pueden trolear ¡Oh, carajo! Sí me dio Ponte el tiro porque... Quema muchísimo Ponte el tiro porque ya está en negro ¡Oh, sí es cierto! ¡Ay, me está volviendo la garganta! Sí es cierto, sí es cierto A ver ¡Uf! ¡Cálmese o me lo sueno! Retrocede, retrocede, retrocede Y come, y come, y come, y come Comer, 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 comer Bien ¡Nel, Nel! Somos hombres o payasos, Epsilon ¡Para la próxima! ¡Ay! ¿Te dieron bala de... ¿Qué? ¿Por qué pensé De repente? ¡Lol! Estos desgraciados No, ahora sí ¿Te dieron bala de Blaze? ¿De pura casualidad? ¿No, verdad? ¡No! De hecho, como que... ¡Ah, carajo! ¡Oh, oh, oh! ¡Me matan, me matan, me matan! ¡Me matan, me matan, me matan, me matan! ¡Me matan, me matan, me matan, me matan! Bien, ya Estoy a salvo ¿Eh? Me está pasando a doler la garganta Quitan muchísimo, eh Quitan más que antes estos monos Créeme que quitan más de lo que quitaban antes Bueno, eso es lo que yo creo Porque sí me están quitando muchísimo Y no entiendo él, ¿por qué? Sí, sí, sí No, es que las armaduras Antes veníamos con las de diamante, vato No, veníamos con las de resistencia al fuego Ya me acordé Y ahorita no tenemos resistencia al fuego Entonces sí nos bajan, machín Nos bajan, machín, riser Uf Y luego se me consume bien rápido la comida ¿Yo consigo los materiales? ¿O me dejo de llamar risertoño Macías, güey? ¿Como que me llamo risertoño Macías? Aquí yo voy a conseguir unos cofres Uy, un guida Un guida ¡Vengan! Guida, guida Guida, guida ¡Guida, guida! ¡Muérete, guida! Ahí está Me dio un hueso ¡Qué desgraciado! Aquí están las verrugas Ya las encontré, riser Ya nada más nos hace falta una vara de blaze Eso es todo lo que te pido, riser ¡Una vara de blaze! Pues me ando pegando un tiro con uno Pero como están volando No los quiero matar Porque se van a caer Un carbón me dio esta cosa No manches Bueno, me llevo todo esto Sí, ahí me dio una espada de piedra ¡Vengan! No, así con esto no se puede pelear, epsilon Es que tienes que usar el escudo, riser ¿Qué pasó? No, no digo que no se pueda pelear Sino que como están volando O sea, si los mato Lo que salga se va a caer Ah, sí Sí, pues es que tienes que hacer Que te enfrenten Cara a cara Ahorita vi un cerdo Vi un cerdo pegándose un tiro Con un... Con un huesito Y lo tumbó Ah, el puerco Sí, los puercos son bien malditos Sí, ¿por qué crees que te digo Que no conviene pelear con ellos? Méndigos, esqueletos Tienen una espada de piedra Pero el puerco no La tiene de oro Así que al tiro Bien muerto ¡Oh! ¡Oh! No me lo vas a creer, riser Maté Me dio cabeza El Wither No puedo creérmelo Eso se escucha tan mal Pero... También a la vez Se escucha tan mal Pero o sea, tan satisfactorio A la vez A ver A ver Aquí no hay nada Bueno, puedo regresar Me dio una cabeza Encontré ya la granja De Blaze, Epsilon Yo no puedo creer Que me hayan dado una cabeza De Wither ahorita, eh Ya tenemos una ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! No, no, no De todas maneras Come, riser Come para que se te recargue la vida Siempre Hay que estar Tragando Tragando, riser Tragando Encontré ya el spawn ¿El spawn? Sí, de... De estas cosas De los Blaze ¿Qué quieres? Esqueletito este Ah, desgraciado Sí me diste Bueno, ya Muerto El spawn de los Blaze ¿Y crees que puedas conseguir uno Aunque sea? ¿Una vara? Con una vara Ya me doy por servido, eh ¡Ya tengo dos! ¿Ya? Tengo una ya Vámonos, vámonos Ya No hay que rambearle más No hay necesidad De rambearle más No, riser No lo haga No lo haga, compa No lo haga, compa No, manito Matar Este desgraciado Ven, güey Ven Es que ese men no sale Del abismo No veo a riser Donde está bueno Yo ya me voy de aquí Porque... ¡Ay, no! ¡Spañaron cinco! ¡No, mamis! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la virgen, güey! ¡Vámonos, por favor! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! No lo haga, compa Porque no me hace caso Es que salieron cinco, Epsilon Y contra cinco no puedo, hijo Pero aquí hay uno más Mira, déjame lo sueno ¡Cáete, huesos! ¡Cáete! ¡Ay, no se cayó! Bueno A ver, si me diera otra cabeza, riser Sería lo más épico Que pueda pasar el día de hoy, ¿eh? ¡Ándale! No Ya hubiera sido muy hermoso Que me diera otra cabeza de Wider Eso fue mucha suerte Fuh, sí Fue muchísima Muchísima suerte Oye, el día de hoy Ahora sí Este capítulo fue el más productivo De todos, ¿eh? Diamantes Armaduras de caballo Sillas de montar Eh, cabeza de Wider O sea, ¿qué más puedes pedir, riser? ¿Tú qué más pedirías? Vámonos, vámonos, Pepe ¿Tú qué más pedirías? Vámonos ya Yo pediría Una waifu 3D, men Una waifu Ok, no Una waifu Vámonos, Silo Vámonos Porque ya a mí no me gusta aquí el infierno ¿Ya te dio mello? Aparte te dieron cabeza Ya le dio Y tú también querías que te dieran cabeza, ok No, que pues Yo así ando chido Yo venía por la varita Al Miser se le hizo agua a la cola de repente Yo venía por la varita, hijo Por la varita de Blaze Yo venía por las verrugas del Nether Y ya las tenemos Uf, sí, de hecho tenemos todo O sea, todo salió bien Todo salió bien Conseguimos todo lo que se tenía que conseguir en el Nether Menos Bueno Conseguimos todo Nada más quedarían pendientes dos varas de Digo, dos cabezas de Wither más Pero ya tenemos una La cual Yo andaba bien salsa, vato De que me la iba a pegar contra los Wither Los Blaze Y de repente me salen cinco del spawn Y como, hombre Bien loco el Rizzer Podría ser tonto Pero no soy yo estúpido Bien loco el Rizzer Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Mira Mire usted, joven No, pues de hecho ya Creo que ya aquí lo vamos a dejar Ahí dejé la vara, eh ¿Eh? Ahí dejé la vara Ok Nada más una Nada más una Nada más una había, brother Sí ¿No que te había dropeado dos? No Te dije por eso No pensé que eran dos Oh, oh, oh Tranquilo, tranquilo No te enojes Rizzer Que el cielo se enoja Esto A ver, esta es la piedra labrada Y luego pones esto No, no me acuerdo La verdad Cómo se hace la La cosa esa para encantar Para hacer pociones Así que Lo vamos a dejar pendiente Para el siguiente capítulo Yo por lo pronto Hasta aquí voy a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau! No más cayó, men No más cayó A ver, vamos a tomarnos Una miniatura ¿Qué te parece? Una miniatura En el nether Una miniatura No, es muy peligroso Es muy peligroso Tomarnos una miniatura Si quieres a un lado De la mesa de encantamiento Ah, pues sí Está chido Está chido La mesa de encantamiento La verdad Ahí, párese ¡Eso! ¡Qué bonita la miniatura! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Este amenazo ¡Qué bonita la miniatura! Gracias.